Música A que no te atreves Depende del día Las piernas Bueno, en estos momentos Ya no se hacen tantas locuras como antes Pero si, yo soy a la antigua Y todavía creo en las flores Todavía creo en No importa quien esté Enviar un arreglo de flores Y pararme de esquina y hacerla así Eso sigue siendo una locura Porque ya mucha gente ha perdido Ese cariño y ese detalle Que para mí es primordial Los lujos son bonitos y todo Pero unas rosas Bien enviadas Causa un efecto increíble En una relación de pareja Bueno, las fans mías son terribles Tengo algunas que Su ropa interior la suman Para la tarima Pero tengo Varias que se han tatuado La letra De la T y la B Y otras se han puesto el patrón Y son damas las que lo hacen Música 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 No soy yo Son las chicas Eso Música Música Me voy a poner en un carro Música 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 Música